¡Pégale Cardona! ¡Pégale Cardona! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¿Cómo? ¡Gol de Banfield! Boca campeón de la Copa Diego Armando Maradona Acaba de reaccionar a la gran final de esta Copa Este gran partido entre Boca y Banfield De verdad que fue un buen partido No con muchas llegadas, pero me gustó Me gustó porque pasó de todo hasta el último minuto Se sufrió hasta el último minuto Hubo sorpresas Boca iba ganando, ya iba a quedar campeón Y en el último minuto Banfield le empata al partido Se van a penales Penales bastante sufridas Así que un gran partido digno de una final argentina Y bueno, aunque yo hubiera querido muchos más goles Pero sí son las finales, son bastante cerradas Como colombiana de verdad me gustó muchísimo La actuación de los colombianos Sobre todo de Cardona con ese señor golazo Y para los que no me conocen Mi nombre es Ana, muchísimo gusto Y disfruten del vídeo ¡Cardona! ¡Uff! Bien Cardona, bien ahí, bien ahí Bien Cardona, bien ahí Bien ahí, bien ahí Buen tiro, buen tiro y buena llegada de Boca No entiendo por qué Cardona no jugó contra Santos Es algo que no entiendo Pero bueno, fue decisión de Rusa ¡Oh! ¡Oh! ¡Uff! Pallero, bueno le pega súper bien Pallero Y pasó, se levantó al final Pero iba cerca, iba cerca Se salva a Boca A ver Villa, qué buena Villa Qué buena Villa, qué buena ¡Ay! ¡Dónde la agarre Wanchope! Bueno Cardona, tienes la opción La opción Cardona, te lo pido Quiere ese gol, quiere ese gol Cardonita Por favor Pero la barrera Pero la barrera, ¿cuánto está? Está súper pegada la barrera Claro, ahora sí, ahora sí Yo sé, dije, bueno No, Cardona, pero Bueno, vamos Mira aquí a Villa, mira aquí a Villa Mira acá a Villa Mano A ver Villa ¡Uff! Ese balón, cómo pasó Villa Cómo pasó ese balón Yo creo que le quería pegar Pero pudo ser un centro Pudo ser un tiro al arco ¡Ay! Estiró esquina ¡Uy! Casi llega Wanchope Qué buena de Villa, qué buena de Villa ¡Uff! Andrada Qué buen tiro, qué buen tiro Rodríguez y Pallero le pegan muy bien Sobre todo Pallero Pero bien, bien Banfield ahí ¡Ay! Pero cómo le pegaste más Más, 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 más No, le pegó re mal Se acaba el primer tiempo Y para mí Andrada ha tenido más trabajo que hacer en este primer tiempo Aunque la llegada más clara fue de Boca Ese tiro de Villa que le alcanza a pegar al rival Y se va por el ladito Y casi, casi le entra a Boca Pero el resto ha sido un partido con muy poca Estoy comiendo el pelo Pero el resto ha sido un partido con muy, pero muy pocas llegadas Que, bueno, se entiende Es una final Igual para tener pocas llegadas Ha estado movido Ha estado entretenido Me ha gustado Vamos a ver qué pasa en el segundo tiempo Pégale Cardona Pégale Cardona Pégale Cardona ¡Qué golazo! 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 ¡Uf! Por favor, Cardona Cardona, Cardona, Cardona De verdad Crackdona ¡Qué golazo! No te lo puedo creer No, 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 no ¡Uf! ¡Qué golazo, Cardona! De verdad Mira, mira Mira, Cardonita Mira 1-0 va ganando a Boca Y por ahora Y por ahora Es el campeón ¡Ay, Cardonita! No Pero se me lesionan todos Para los partidos de la selección ¿Qué es esto? Otra vez expulsan a uno de Boca Campuzano Favra Ahora más Bueno, lo de Favra sí fue de otro mundo Pero ahora Expulsa nada más ¡Ah, sí! ¡Ay, González! Sí, 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 sí Se ve cuando Ahí ¡Ah! Bueno, Boca Todo metido atrás Y Banfield intentando empatar el partido Boca solo tiene nueve jugadores En la cancha, obviamente En la cancha solo tiene nueve jugadores ¿Cómo? No te lo puedo creer Gol de Banfield ¿Cómo? No puede ser posible Uy, no, 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 no ¿Pero qué pasó ahí con la defensa? ¿Qué pasó ahí con Andrade? No entiendo, no entiendo nada Y penales No te lo puedo creer Bueno, Raquel, los penales Arranca pateando Tevez Y Arboleda, el colombiano En el arco Bueno ¡Uf! La de Vi en Arboleda Pero bien cobrado por Tevez Vamos, vamos, vamos 1-0 va ganando Boca Porque mira como Casi la tapa Arboleda Casi Bueno, Lolo ¡Uf! Le pegó muy bien Muy, muy, muy bien Ni la vi Yo pensé que la había botado Le pegó muy bien Bueno, Villa Por favor, Villa ¡Ay, Villa! Le están pegando muy bien Le están pegando muy bien Bien cobrado, Villa Bien cobrado, Villa Vamos, vamos, vamos Bueno, viene Fontana ¡Uf! Pero le están pegando muy bien Engañó por completo a Andrade Bueno, Salvio Salvio Bien, bien cobrado Bien, Salvio Bien, Salvio Bueno, viene Rodríguez Andrade en el arco ¡Al palo! ¡Al palo! ¡Al palo! ¡Al palo! ¡Al palo! ¡Vamos! 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 ¡Al palo! ¡Al palo! ¡Al palo! No, la cobró bien Pero mucha fuerza Bueno, bueno, bueno A nada A nada boca de quedar campeón Pero qué sufridera No lo puedo creer ¡Qué sufrimiento! Bueno, este penal es decisivo de izquierdos ¿Dónde la haga? ¿Dónde la haga? La están pegando muy bien Todos los de Boca le han pegado muy, pero muy bien Bueno, viene Álvarez Le pegó muy bien Álvarez Bueno Los nervios que tiene que tener Bufarini en este momento Si lo hace Boca es campeón Si no, sigue la ronda como si nada Lo tiene que hacer Bufarini lo tiene que hacer ¡Ay! Gol, 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 gol Bueno, bien, 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 bien Boca campeón de la Copa Diego Armando Maradona Casi, casi se la tapa Arboleo Por eso no dije nada Porque es que se le pasó por abajo Pero bueno Boca campeón Felicitaciones A los hinchas A las hinchas de Boca Disfruten este título Yo creo que el equipo también se lo debía A todos los hinchas Les debía este título Después de lo que pasó en Libertadores Tenían que ganar esta Copa Felicitaciones también A la hinchada de Banfield Porque no se rindieron el equipo En ningún momento se rindió Siguió peleando Y hasta el último minuto Luchó y logró el empate Ya en penales las cosas No se les dieron Así son los penaltis Entre comillas suerte Aunque todos los jugadores de Boca La patearon muy pero muy bien Y los de Banfield también Solo hubo uno que le pegó al palo Muy bien también por los de Banfield La verdad hicieron una gran Copa Y jugaron un gran partido Y nuevamente felicitaciones A toda la hinchada de Boca Celebrenlo Les quiero hacer una pregunta ¿Se le perdona un poco al equipo Con lo que pasó contra Santos? ¿O realmente quieren una reestructuración Que cambien muchos jugadores? Que no sé Cuéntenmelo ustedes Aquí abajito en los comentarios Quiero saberlo Quiero saber ustedes Qué piensan Y no siendo más Si les gustó el video No olviden dejar un buen like Suscribirse Y hacer parte de este hermosísimo canal Y nos vemos en un próximo video Chao